Me dejaron botar los datos, registro Y vas a un señor Y yo voy a hacer la salida ¿Cuáles eran las debes que tenía? Dolores de columna No podía movilizar el brazo Ok Por favor, si en caso puede mirar la cámara El doctor está este Filmando un No podía usted ¿O qué? No podía tener un No podía activar las rodillas Había dolor Y ahora como está Estás mejor, ahora si te mueves Ahora si me actúas mejor Estás mejor, más fresca, más sal Muy bien Gracias Mi madre Si, estamos grabando así, no estamos callados así Gracias mi madre Un